El Hotel Casa Real se encuentra en Tunga, a solo 300 metros de la catedral y la plaza principal de la ciudad. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones están equipadas con escritorio, televisión de pantalla plana vía satélite y baños completos con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento está a 5 minutos a pie de una gran variedad de restaurantes y a 12 minutos en coche de una sala de cine. El Hotel Casa Real dispone de recepción 24 horas y jardín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.